Bueno pues contentos porque ha estimado nuestras peticiones plasmadas en el escrito de oposición que presentamos recientemente cuando se nos requirió y bueno pues se basa en tres motivos fundamentales como es que para los problemas de salud que pueda tener el condenado pues hay servicios médicos en todos los centros penitenciarios, en segundo lugar que no habría ningún problema si finalmente se le concede el indulto casi imposible al señor Oteacano porque los meses que haya estado en prisión pues son meses que se corresponde a una condena es decir que no es de ninguna forma una resolución injusta si se adelanta el ingreso y por último dice que las sentencias están para ser cumplidas y que no se pueden dilatar eternamente ya lo hemos dicho que cuando se nos dé traslado por el ministerio de justicia nos vamos a oponer a dicho indulto porque vamos a ver los indultos es que es una concesión graciosa del gobierno pero que no se dan todos los días en todos los casos tienen que ser una circunstancia muy especiales y extraordinarias y además es importante el que se hayan reconocido los hechos los tres delitos cosa que hasta ahora no ha hecho el señor Oteacano y además también que haya un arrepentimiento un perdón por supuesto van a tener muy en cuenta la opinión de la familia y todas las alegaciones que hagamos tanto la acusación particular como el ministerio fiscal y el mismo juez enjuiciador